allá por el rumbo de Solidaridad y José Reyes Estrada. No tenemos todavía mucha información al respecto de este caso, pero lo primero que ha surgido es que llegaron ahí elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para resguardar el área. Dentro de las cosas que han trascendido es que el cuerpo tenía incrustado en su cuerpo un pedazo de madera, lo que parecía el palo de una escoba. ¡Qué fuerte, ¿no? Oye, y por cierto, el Panteón Colinas, yo no sé si tenga cámaras, aunque en realidad los crímenes se cometen en la barda y al interior, pero es muy regular que estemos narrando sobre hechos violentos ahí, en los alrededores del Panteón Colinas, ¿no? Así es. Oigan, vamos ahora a la colonia Carlos Chavira.